Hoy voy a reaccionar a cómo se hicieron todos los sonidos de Minecraft explicada por una persona. Este es un vídeo oficial del canal de YouTube de Minecraft y es muy pero que muy interesante. Así que veamos y reaccionemos a este vídeo tan interesante. Vale, como veis, así se hacen los sonidos de Minecraft. Vamos a darle en 3, 2, 1... Vale, el Ravanger... Ok... ¿Qué es esto? Pues supongo que será como un tubo de madera que estará hueco por dentro, ¿verdad? ¿What? ¿El aldeano? Hola, quiero verlo de nuevo. Pero, ¿what? ¿En serio? Sí, sí, suena... suena bien. La parte más divertida de mi trabajo es pensar de qué formas puedo hacer los sonidos. ¿Vale? Independientemente de si los hace algo natural. ¿Ok? O algo... ¡Uh, qué guapo! Nuevo e inesperado. Me encanta cuando se me ocurre la idea... ¿Qué narices? O sea, ¿con la ducha? Me encanta cuando se me ocurre la idea perfecta para hacer un sonido. Es la parte más divertida. ¿Vale? Esta cosita es muy interesante. Es un cepillo. Lo uso para hacer el sonido al poner un objeto en un marco y rotarlo. Así suena cuando pones el objeto en el marco. Y así cuando lo rotas. ¿Sí? Es bastante básico. Es muy interesante este vídeo. Uno de los desafíos más grandes de diseñar sonidos para Minecraft es pensar los sonidos que hacen los mobs. Ya que primero tenemos que definir el personaje y toda la gama de comportamientos que van a ser distintos a los de los otros mobs. ¿Vale? Si no es un animal, si ese mob no existe en la vida real, entonces tenemos la oportunidad de hacer todo lo que queramos. A ver, sí, pero tiene que quedar bien. ¿Cómo queremos que suene? Lo difícil de diseñar el sonido de un mob es encontrar la esencia correcta de ese sonido. ¡Qué bien! Muchas veces esto implica pararme frente al micrófono intentando encontrar el mob. Cuando huye hace algo como... Perdón, algo así. Como eso tiene miedo. Y cuando se enoja mucho hace algo así. Y luego huye de nuevo. Son sonidos primitivos. ¡Qué locura! Oye, 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 me encanta este vídeo. A ver, yo sé hacer un poco lo que es el aldeano, en plan... Y después sé hacer un poco el cerdo. Vale, perdón. La voz es una herramienta muy poderosa. Sí. Porque con ella podemos transmitir emociones... Vale. ...a voluntad. Eso no sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Puedo sonar...? ¿What? ¿Eso qué es? ¿La bruja? ¿Puedo sonar triste? ¿Puedo sonar...? ¿Eso qué es? ¿Puedo sonar enojado? ¿Vale? Puedo controlar todas esas cosas y por eso la voz es una herramienta tan poderosa y más si le aplicamos efectos encima. ¿Ok? Ah, amigo. Claro, pero el gato, por ejemplo, es de un gato. Los sonidos de los gatos en Minecraft son grabaciones básicas de mi gato Odi, que es muy simpático. ¡Oh, qué bonito! Me gusta usar grabaciones reales de animales. Es que, por ejemplo, las cabras. ¡Qué bonito! Cada una tiene su voz y gracias a esto podemos usar sonidos únicos para las cabras en Minecraft. No puedes escuchar estas cabras en ningún otro juego. ¡Oh! ¿Es verdad? Una de las grabaciones más avanzadas fue la del sonido de los delfines en el zoológico de Colmarden. ¡Ostras! Es una producción bastante compleja con varios hidrófonos, que son micrófonos que se usan bajo el agua. ¿Vale? Grabamos muchos sonidos tanto bajo el agua y como fuera del agua. Fue algo grande. Creo que Samuel grabó a su hijo para hacer el sonido de los fantasmas. ¿En serio? ¿What? El fantasma es un mob muy interesante. ¿Cómo tu hijo hace este ruido de... ¿Cómo lo hace? Ante, porque aparece cuando no duermes lo suficiente. Básicamente lo que pasa cuando tienes un bebé en la vida real. A ver, ¿es cierto? Se me ocurrió grabar a mi hijo llorando y luego le puse algunos filtros por encima. Si escuchan atentamente notarán que es el llanto de alguien. Bien, te propongo un desafío. Grabamos una secuencia del juego. ¡Bueno! Pero sin los sonidos. Tienes 20 minutos para recrearlos. Muy bien. Acepto el desafío. Necesito una puerta de madera, un rollo de papel higiénico, una especie de campana. ¿Ok? O sea, tiene 20 minutos para hacer el ruido de una escena que dura 20 segundos, ¿no? A ver. Todo esto es parte de mi trabajo. El proceso de trabajo en Mojang es realmente único porque en el departamento de sonido... He de decir que este vídeo es sumamente interesante. O sea, me está flipando, ¿eh? Participamos en el desarrollo desde el principio, ya que podemos trabajar con los diseñadores y artistas para aportar nuestras ideas. Tenemos influencia sobre los nuevos elementos del juego desde el principio. Es muy divertido. ¿Eso qué es? Quizás puedes fundirlo. Sí, está bien. Claro, porque te acercas. Sí, es perfecto. ¡Qué guapo! Para mí, el aspecto silencioso de Minecraft es una de las cosas más lindas. El motor de sonido que usamos es bastante básico. Solo controla algunos aspectos, como el tono y el volumen. Así, cada sonido cuenta. Y eso es lo que contribuye a un ambiente de sonido muy cálido. La verdad que sí. Sin dudas, es algo que buscamos mantener en el juego. Está guay, ¿eh? Muchos de los sonidos de Minecraft que ya existen... ¡Uh! Y lo hace así. ...y que han estado en el juego todos estos años... ...suenan... ...caseros, de cierta forma. ¿Pero eso cómo es? ...suena de que están grabados y que no son... ¡Qué guapo! ...no parecen salidos de una biblioteca de sonidos. ¡No! Cuando nos toca a nosotros crear nuevos sonidos... ...tenemos que seguir los mismos pasos... ...y diseñarlos de forma que se adapten... ¡Ok! ...al mundo de Minecraft actual. Es decir... ¡Vale! ...tienen que transmitir la misma sensación. ¡Sí! ¡Sí, definitivamente! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ok! ¡Y ya lo ha hecho! ¡20 minutos! ¡Vale! Eh... Tengo muchas esperanzas en este hombre. Creo que lo ha hecho sumamente bien. Así que vamos a ver el resultado. Seguramente no sean los ruidos originales de Minecraft... ...porque lo está haciendo él... ...con esta persona que está aquí abajo... ...que está como retocando un poco los audios que ha recreado... ...así que vamos a verlo. ...estar conformes con esto. A ver. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Genial! ¡Qué bien lo ha hecho! No me lo puedo creer lo bien que lo ha hecho. A la comunidad le interesa mucho lo que hacemos. Y un ejemplo de esto es el sonido de Cueva Número 14... ...al que le agregué una imagen de un creeper para verla. ¿Cómo? Necesario usar un programa como un espectrograma. Es verdad que suena un poco raro cuando lo oyes... ...pero cuando lo agregamos a Snapshot... ...pensaba que les iba a tomar unos meses descubrirlo. Sin embargo, solo les tomó unos minutos. Inmediatamente notaron que había un creeper en el sonido. Me parece algo fantástico. ¡Ah! ¿Eso es un creeper en el sonido? ¿En serio? ¡Yo me acabo de enterar ahora! Y todavía hay más cosas ocultas. ¿No? Cosas, o quizás solo una, sí. Si cavan lo suficiente en las cuevas... ...¿quizás descubran algo que nunca habían escuchado? ¿Cómo? Sí. No hay nada mejor. ¿Qué? Si cavamos en las cuevas... ...quizás hay algo que nunca hemos escuchado. No lo sé. Seguramente haya como algo raro... ...pero no sé exactamente el qué. De todos modos, si te ha gustado... ...suscríbete, deja tu like... ...y nos vemos en el siguiente vídeo de Arcelito o Arcel Reacciones. ¡Adiós!